Les mencioné al principio del programa que íbamos a estar hablando acerca de cuándo conviene utilizar un crédito y cuándo no. Está conmigo la licenciada Natalia Paricio de Agüero, ella es consultora de educación financiera. ¡Feliz año, bienvenida! ¡Feliz año, Milena! Gracias por la invitación. He escuchado muchas personas que dicen, bueno, este año me he propuesto salir de mis deudas o ver cómo puedo solucionar los problemas financieros. Y muchos acuden a otro crédito. Esta es como una opción, ¿verdad? ¿O cuándo, cómo es el tema, podríamos nosotros también obtener un crédito? Ok. Básicamente, antes de pensar obtener otro crédito, tenemos que saber qué tasa de interés estamos pagando actualmente. Por ejemplo, si la deuda está en tarjetas de crédito y estas tienen una tasa de interés del 24, 30, 35% para arriba, es conveniente utilizar un crédito directo que la tasa sea de un 7, 8 o 12%, por ejemplo. Crédito personal. Es un crédito personal, se llama crédito directo en el banco, es un crédito de 5 años plazo, que la cuota van a sentir un gran alivio cuando ya la estén pagando. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es menor. El problema con los créditos muchas veces es que las personas no saben qué tasa de interés están pagando. Y a veces muchos me preguntan, ¿y qué es una tasa de interés? ¿Verdad? Explíquenos. La tasa de interés es la tasa que pagamos porque el banco confía en nosotros un dinero que él espera que nosotros le devolvamos y a cambio nosotros pagamos una tasa de interés por el préstamo. Entonces, ese término es el más importante de un crédito. O sea, cuando nosotros gastamos con la tarjeta de crédito, tenemos que pensar que esa tarjeta de crédito no es una extensión de nuestro salario y que esa tasa de interés generalmente anda arriba del 15-20% y que tenemos que tener cuidado con este tipo de crédito. Siempre tenemos que tener en mente qué tipo de crédito estoy solicitando. ¿Es para consumo? ¿Es productivo? ¿Es para mi negocio? ¿Para qué es el crédito? ¿Es para adquirir un vehículo? ¿Es para la casa? ¿Es para hacer una ampliación de mi casa o es para comprar una casa? Y así los créditos tienen los plazos diferentes. Si yo estoy hablando de un crédito para una casa, es un crédito de largo plazo. Si hablo de un crédito para un vehículo, es un crédito de corto plazo, de 5 años. Y el de la tarjeta de crédito, siempre tenemos que pensar que si pago únicamente el pago mínimo, me lleva toda la vida poderlo pagar. Es mejor entonces realmente una tarjeta de crédito utilizarla solamente si va a salir fuera del país o para un gasto en el momento que no es efectivo. Pero mucha gente lo utiliza como crédito. Y sí, lo que tú estabas explicando creo que es muy bueno porque nos estás educando de que hay que fijarse las tasas que nos están cobrando. Pero sobre todo cuando hablamos de obtener un crédito, hay gente que incluso lo obtienen para la educación superior. Exacto, así es. También para el crédito de la educación superior tenemos que pensar, ¿voy a retornar al país después de ese estudio que yo haga? Si la respuesta es no, mejor está bueno que pidas el dinero prestado. Si la respuesta es sí retornaré al país, piénsalo dos veces. ¿Por qué? Porque nuestros niveles salariales no son iguales a lo que ganaríamos a nivel internacional. Entonces me va a costar mucho trabajo volver a pagar el crédito. Si yo puedo conseguir beca a nivel internacional sería lo ideal, ¿verdad? Y si yo también consigo media beca igual, tengo que siempre estar bien consciente de dónde estoy poniendo mi dinero, qué estoy haciendo con mi dinero, cómo voy a pedir prestado, a dónde iré a pedir prestado. Hay líneas especiales de educación para nivel educativo superior que están con tasas muy buenas, muy competitivas que las dan organizaciones internacionales o también bancos de segundo piso. O sea, tenemos que pensar muy bien a dónde voy a solicitar ese crédito y que sea bajita la tasa de interés. Eso porque estamos hablando en sí de jóvenes, pero bueno, los no tan jóvenes también tenemos que fijarnos y no nos vamos a prestar dinero porque muchos van incluso a casas de estas donde llevan joyas o llevan, qué sé yo, algo y hasta pierden mucho. Bueno, usureros pierden hasta la casa, qué sé yo, por un préstamo, por un crédito. Al final yo sé que no todo el mundo aplica para un crédito bancario, este es el problema. No todo el mundo aplica para un crédito bancario, pero también si te están pidiendo una escritura a cambio de un préstamo, una escritura de tu casa, a cambio de un préstamo que es de pequeña cantidad de dinero, nunca lleves la escritura de tu casa en garantía para ese crédito pequeño. Siempre tenemos que estar muy alertas y también en ver en quién confiamos también. El hecho de ir a pedir prestado no significa que yo tengo que tener siempre un nivel de negociación desmejorado, desventajoso. Las personas siempre dicen voy a ir a pedir prestado para pagar tal deuda, tal la casa, el carro, pero qué tal si ahorras, también es otra alternativa. Cuando ahorras para poder pagar una deuda te vas a sentir súper orgulloso de ti mismo y también ese ahorro va a servir como buena forma de negociación ante un banco. Si te ven que tienes ahorros, te prestan más rápido, te tienen más confianza. Bueno, te ofrecen casi que el dinero. Te ofrecen. Ajá. Y puedes pedir en garantía de tu depósito a plazo fijo, puedes pedir un préstamo. Y la diferencia de tasas sería la tasa que te están pagando por el plazo fijo, menos la tasa que te van a cobrar por el interés bancario, por el préstamo. Hay muchas formas, pero tenemos que pensar y planificar qué vamos a hacer. Antes de iniciar el año, unos dos meses antes, planificar qué queremos hacer el próximo año. Y es muy importante en familia sentarse a ver qué nivel de deudas, con qué nivel de deudas entramos a este año 2017. Recuerden que este año 2017 va a ser un año de mucha incertidumbre, ¿verdad? Nuestra economía depende del dólar de Estados Unidos. El dólar, gracias a Dios, está fortalecido. Pero hay muchos, muchos factores que pueden influir. La subida del petróleo, eso encarece también los bienes que vamos a adquirir. Así es que tenemos que tener cuidado también a la hora de pedir prestado. ¿Cuándo pedir prestado? Cuando vamos a salir mejor de ese crédito. Siempre pensar eso. ¿Voy a salir mejor si pido ese crédito o no? Si yo voy a disminuir las tasas de interés con el cambio que voy a hacer, voy a pedir prestado para pagar tarjetas de crédito, está perfecto. Si la tasa es menor, vas a salir bien de eso. Si vas a pedir prestado y ya pagaste la prima con tus ahorros de una casa, y vas a pedir prestado para tu casa y tenés suficiente dinero para pagar impuestos de Alcabala y todos los impuestos introductorios, hay que hacerlo. Voy a salir mejor, voy a estar poniendo mi dinero en un bien inmueble, que eso no pierde valor. Pero si yo voy a pedir prestado para comprarme una plasma, o sea, una televisión, o voy a pedir prestado para comprarme una licuadora, a veces en ese tipo de cosas es mejor ahorrar y después ir a comprar ese electrodoméstico. Porque también si lo compro de contado me dan descuento y hasta me regalan algo más de la tienda. O sea, tengo que ir viendo que sale mejor. Y en finanzas siempre llevar un ritmo sumamente detenido en pensamiento y seguro en tomar acción en cada paso que voy a dar en mi finanza. Siempre estar muy cauteloso, no derrochar. Este año va a ser para concientizarnos sobre el ahorro, concientizarnos que es un hábito que podemos incluir en nuestra vida y el crédito tomarlo cuando sea muy necesario. Como decíamos, para una casa. Sí, o por un carro, si yo no necesito para trabajar, por ejemplo. Un carro que me sirva para llevar a mis hijos a la escuela, para ir a trabajar. Es un bien suntuoso el carro si me voy a ir a comprar una camioneta de lujo, pero si tengo las posibilidades lo hago y si no las tengo, pues un poco más adecuado a mi poder adquisitivo. No hay que estar viviendo ya de apariencias, porque por eso no duermen mucho. Así es. Están realmente viviendo una vida que no pueden, no pueden costearla. Y la verdad es que al final se cae todo el castillo, porque estaba basado en realmente una tierra que no es sólida. Así que es mejor tener poco, pero tenerlo seguro. Y creo que, como tú dices, bueno, es importante educarnos financieramente. ¿A dónde das asesorías tú para las personas que quieran consultar? ¿Están bien aproblemadas financieramente? Bueno, nos pueden consultar en la página de Fundación Alemana. Fundación Alemana está trabajando en el país en proyectos con jóvenes, con niños, con adultos. Y Fundación Alemana provee de mucha información de talleres que los hace a través de sus aliados. Un proyecto que lo estamos llevando a cabo en el país. Y hay instituciones salvadoreñas que están dentro del programa de educación financiera. Y ya somos bastantes ya las personas que estamos trabajando en este tema que es tan bonito, interesante y que ayuda a toda la población en general. Así es. Y la economía, como es realmente familiar, como tú dices, es de sentarnos y ajustarse el cincho todos. Gracias, Nathalie. Que Dios te bendiga y gracias por haberme acompañado en esa sección tan importante que son las finanzas. Nos vamos con la información de los frutos secos.